Escorpión Bueno Escorpión, te espero una semana un poquito acelerada en cuestión de emociones y de sentimientos. Tal vez has estado idealizando personas y esta semana puede ser que de la noche a la mañana se caiga esa venda y comiences a ver al que realmente es amigo, al que no es tan amigo, a esas personas que están a tu lado y de repente te hacen creer que están contigo pero en realidad no es así. Yo aquí siempre lo digo, Escorpión se deja engañar únicamente cuando quiere hacerlo porque de que sienten, sienten. No te tomes las cosas muy a pecho, esta semana más bien es como siempre les digo, hay que agradecer cuando se nos cae la venda a nosotros y vemos un enemigo en aquella persona en donde estuvimos viendo un amigo. ¿Por qué? Porque ahora sabemos de quién cuidarnos mis ángeles y aunque no les voy a negar que de repente nos da un poquito de tristeza, también es cierto que es peor tener cercas una persona que no nos quiere y que pues mal que bien nosotros mismos les damos la información para que nos destruyan más adelante. Así que nada de ponernos tristes y a continuar. ¿Por qué? Porque esta semana los escorpiones van a andar también con esa necesidad de cambio, con esa necesidad de reencontrarse. Ahora sí que hablamos de un cambio de piel, esos cambios de piel que son tan característicos en escorpión. Porque no olvidemos que los escorpiones son capaces de renacer de entre sus cenizas igual que un ave fénix. Y yo no digo que no, escorpión no le ha pasado del todo bien últimamente. Sin embargo, esta semana los escorpiones podrían estar viendo la luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque se van a reencontrar. Ahora sí que aunque no tengan las soluciones, por lo menos van a darse cuenta de dónde están las fallas y van a poder hacer un plan para poder salir de los problemas que tienen en la actualidad. Esta semana, como ya lo dije en el intro, es muy buena para arreglar los problemas que podamos traer ya sea con la pareja, con la familia o en nuestro trabajo. Pero hay que tomarnos las cosas con calma. No hay que olvidar, escorpión, que no podemos alterar el ritmo en el que suceden las cosas. Todas las cosas llevan su tiempo y en esta vida todos son tiempos y hay un tiempo para cada cosa. Así que, escorpión, tómate las cosas con calma. Date tus tiempos. Acuérdate que por más que corramos o por más que nos estresemos queriendo darle solución a todo, las cosas se solucionan cuando se tienen que solucionar, no cuando nosotros queremos. No olvidemos, escorpión, que en esta vida todo lo que nos pasa son pequeñas lecciones que nos va poniendo la vida y una vez que nosotros tenemos ese conocimiento, una vez que la lección está aprendida, es cuando aparece la nueva lección, los nuevos maestros, y tenemos que dejar ir aquello que ya se alejó de nuestra vida o que quiere salir de nuestra vida. Lo peor que podemos hacer es querer mantener situaciones y personas que ya están sobrando en nuestra vida. ¿Cómo sabemos que una persona está sobrando en nuestra vida o una situación? Muy sencillo, ya no nos hacen felices. De repente nos vemos sin encontrarle sentido a esa persona o a esa situación en nuestras vidas, o peor aún, se vuelven tóxicas esas relaciones y es más el daño que nos hacen que el placer que nos pueden llegar a dar. O más sencillo, todavía son más los malos momentos que los buenos. Cuando empieza a suceder eso, es el momento de soltar. Y no estoy diciendo que esto sea fácil. En realidad, creo yo que nos hace bastante daño cuando tenemos que decir adiós, sobre todo los signos de agua. Pero en ocasiones es necesario, mis ángeles, la tranquilidad. No tiene precio, como les dije en el video del intro. Hay que cuidar nuestra tranquilidad y ver muy bien de quién nos estamos rodeando. Esta semana, mis ángeles, es buenísima para que piensen cuáles son las nuevas metas. ¿Hacia dónde va Escorpión? ¿Qué necesita Escorpión para ser feliz? ¿Qué necesita para no sentirse solo? Para no sentirse vacío. Nadie nos puede enseñar a ser felices. La felicidad es algo que tenemos que buscar nosotros y creo yo, mis ángeles, que una buena forma de encontrar la felicidad es encontrando primero la tranquilidad. La tranquilidad y la felicidad se parecen tanto, mis ángeles, que en ocasiones ni siquiera podemos hacer una diferencia. Pero es importante que Escorpión comience a buscar su tranquilidad, a meditar qué es lo que le hace feliz para que puedan redirigir su vida. Escorpión necesita un cambio de rumbo y estás listo en este momento para trazar nuevos caminos, para ponerte nuevas metas. Créeme Escorpión que puedes llegar a cualquier lugar que tú quieras, pero necesitas comprometerte contigo, no con los demás, contigo. Dejar de complacer a los demás, dejar de querer darle gusto a los demás, dejar de querer que los demás te vean bueno y concentrarte en ti. ¿Qué quieres tú? ¿Hacia dónde vas tú? Escorpión debe de gustarse a sí mismo primero para que les pueda gustar a los demás. Y esta semana es muy buena para que te traces el rumbo, ese rumbo que tú necesitas que lleve tu vida. Pero no debes olvidar, Escorpión, que en la vida no hay que correr. Pasos cortos, pasos seguros que te lleven al objetivo que tú tienes trazado. Nada de correr. Acuérdate, Escorpión, de lo que siempre les digo yo en este canal, cuando corremos no apreciamos el paisaje. Lo bonito es caminar para poder apreciar el paisaje y de esa manera vamos a llevar menos posibilidades de accidentarnos y igual vamos a llegar hasta más descansados a la meta que nos hayamos fijado. Aprende de todo lo que tú veas en ese camino, observa, aprende a disfrutar sin correr, a tomarte la vida a sorbitos. Hay que aprender a disfrutar esta vida, Escorpión. Y esta semana es perfecta para que hagas planes, para que te dejes de culpar por lo que no dijiste, por lo que no hiciste. Y bueno, como lo dije en el video del intro, si hay que pedir disculpas, pues las pides. Pero el camino hay que seguirlo, el tuyo, no el de los demás. Lo que a ti te haga feliz. Es, tienes que hacer lo que sea correcto para ti, Escorpión, no lo que sea correcto para los demás. Es tiempo de despertar, es tiempo de comenzar a planear tu vida. ¿Por qué? Porque ya estamos en el tercer mes y te estarás preguntando y del amor, pues te lo acabo de decir. En cuestión de amores, sobre todo, es tiempo de fijar un nuevo rumbo. Pero eso sí, con los ojos bien abiertos, Escorpión, porque acuérdate que tú eres todo emociones. Y es muy fácil que te lastimen. En ocasiones, Escorpión, es más fácil llorar, no sé, unos días, a lo mejor unos meses que toda tu vida. Así que por favor, los ojos bien abiertos y nada de dejarnos engañar por esas sonrisas divinas que en ocasiones nos engañan. Por otro lado, mis escorpioncitos que trabajan, mis ángeles, ustedes no van al trabajo a hacer relaciones públicas, no van a ser amigos, ustedes van a trabajar, no a caerle bien a sus compañeros de trabajo. Dejen de preocuparse tanto por cómo los están viendo los demás. Escorpión es uno de esos signos fuertes, son muy profesionales y generalmente los compañeros los admiren. Sin embargo, Escorpión últimamente, de repente, le preocupa mucho el que dirán los compañeros. Mis ángeles, en el trabajo estamos por resultados, por lo que nosotros le estamos aportando a la empresa. Ni siquiera tenemos un nombre. La gran mayoría de nosotros, cuando estamos trabajando para una empresa, somos un número. Ese número que tiene nuestra tarjeta de empleados, ese es nuestro nombre dentro de esa empresa. Y los números, mis ángeles, son fríos. El día que no servimos más a esa empresa, nos dan las gracias porque no estamos dando resultados. Así que, por favor, Escorpión, esta semana preocúpate menos por los compañeros, preocúpate menos por caerles bien y dedícate a tu trabajo, a dar resultados. Tú eres una persona muy profesional. El problema con Escorpión es que se distrae con facilidad. Esta semana no me dejes pendiente, dedícate a tus cosas y no me pierdas el tiempo con los compañeritos del trabajo, que si llegas a estar en problemas, créeme que no te van a apoyar. Así que esta semana, prohibido perder el tiempo con gente desocupada. Prohibido perder el tiempo con esa gente que todo el tiempo te está pidiendo ayuda, pero no te está aportando absolutamente nada. No te preocupes por lo que hacen los demás esta semana. Por favor, preocúpate por ti. Concéntrate en tu trabajo, concéntrate en tus resultados y deja que cada quien se preocupe por lo suyo. Bueno, comenzamos bien el año, comenzaste con planes, comenzaste con metas. Está muy bien, pero ¿qué crees? Este es el momento de que comiences a ponerle atención a esas metas. ¿Para qué? Para que las puedas lograr. Hay que dejar las emociones de lado porque los trabajos no nos sirven. Y por favor, Escorpión, con esos compañeritos que no te caen del todo bien, no seas demasiado duro. Hay que contenernos un poquito para no ganar enemigos en el trabajo. Y bueno, mis ángeles, en casa, con la familia, cuidadito con lo que dicen. En ocasiones son demasiado tajantes. Y también demasiado claros cuando les piden la opinión de alguien. Mis ángeles, esas boquitas de ustedes esta semana se les pueden convertir en un arma letal. Mucho cuidado con sus comentarios. No comenten cosas que no deben comentar en casa con otros familiares. Recordemos que si alguien nos confía alguna cosa y no se la comentó a mamá, a papá, al hermano, al primo, pues seguramente es porque no tenían ningún interés en que esta persona lo supiera. Así que por favor, aunque sea para ayudar, que ustedes quieren dar una opinión o decir algo, en boca cerrada no entran moscas esta semana. Y bueno, dicho sea de paso, no me toquen temas espinosos con la familia. ¿Por qué, mis ángeles? Porque ustedes saben que por la mala, madre mía, dicen cada cosa que dejan a la gente congelada. Y no se trata de lastimar con esa boquita a nadie, ni a amigos, ni a familiares, más bien de que se mantengan en control. Así que nada de tocar temas delicados ni temas espinosos a cuidar lo que decimos. Y van a ver que la semana se va a ir bastante agradable. Y bueno, por último, para los solteros. Mis ángeles, ustedes van a tener una buena semana, pero pues tampoco no se me vayan por lo primero que vean. Es una semana donde Scorpión se puede sentir un poquito solo. Pero el aceptar a alguien por soledad nunca va a ser buena idea. Sobre todo si esa persona que estamos aceptando por soledad es un amigo de nosotros. Aquí les recuerdo lo que siempre les digo, que donde metemos amistad no cabe el amor, mis ángeles. La mayoría de las veces, no digo que no se puede. Pero una vez que fracasa una relación, terminamos sin el amigo y sin el amor. Así que mucho cuidado con los amigos y con las relaciones que comiencen ustedes por soledad. Si van a comenzar una relación con alguien, que sea porque la persona les encantó, no por soledad. Pero bueno, mis ángelitos, hasta aquí nos quedamos. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo saben, si no están suscritos, suscríbanse a mi canal y regálenme un like si les gustó el video. Bendiciones, mis ángelitos. Nos vemos en el siguiente video. Y no lo olviden, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.